Nosotros estábamos subiendo, nos vienen a decir, ya no sabía dónde correr, me han dicho alzate una piedra, una señora, ya le he dicho, yo tampoco nos hemos escapado con mi suegra, ay nos ha chisqueteado sin motivo, nos ni siquiera hemos saqueado nada, ni sabemos de anoche, yo tengo mis hijas, tengo mis hijas, yo no puedo hacer eso, las señoras me han dicho a mi, yo trabajo en la chumada y en la chumada, ¿y por qué le dijeron que las abrieron? No, ahorita nos han pegado, nada más nos ha traído la pichica, nos dicen que nosotros hemos golpeado, nosotros no hemos golpeado. No estaban con los movilizados de la calle, ellos ya están más arriba. A la derecha. Calma, calma, calma. Estamos subiendo a trabajar. Lo estoy haciendo. Estoy cumpliendo muy fuerte mi trabajo, quiero ir a mi trabajo. pero no está pegando el que no hace nada nada te voy a comer está pegando con los palos yo solo quiero ir a mi trabajo en las 53 de Tastupampa, hago fachada, soy albañil ¿por qué le dijeron que los aprendieron? ¿por qué le dijeron que los aprendieron? nos van a llevar a un lugar, no sabemos dónde ahí nos está pegando, el señor nos está calmando igual otros vienen de arriba y nos pegan ya ahorita le están pegando a mi hermano ¿quiénes nos han golpeado? señores, nos han empezado chicos, somos masistas no, no, nosotros no pertenecemos a ningún partido político si por trabajar van a ser masistas, vamos a ser pues estamos yendo a trabajar ¿quién nos van a dar un plato de comida para nuestros hermanos? ¿el banco me va a esperar? tenemos también hijos pero no piensan en ellos empiezan a crecer sin saber se nos ha dicho, estamos yendo a trabajar nos hemos agachado si, pero hemos yo he gastado por él yo no voto yo no, estaba pasando ¿pero qué utilizan los elementos? ¿pero qué elementos? no tengo nada están pero ¿qué estoy haciendo? no tengo nada, me has revisado todo si no están quitando mi mochila, mi mochila, mi mochila si me están quitando me están quitando tengo mis derechos como ciudadanos tengo derechos no, 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 no no, no no, no no, no, no esta es confirmada esta es confirmada anoche vinieron a saquear acá todos en la farmacia señorito, yo no hice nada yo no estaba grabando palos ni piedras solo el gas me ha... o sea, casi me ha hecho desmayar y me ha apoyado a la pared y los señores han venido y me han llevado y me han traído hasta aquí yo no... si ellos dicen que yo anoche he saqueado hoy día no es así por favor, créanme a mí nadie me paga como me dicen a mí nadie me paga yo trabajo así todos los días y por eso también como lo único que yo quiero es que mis hijos no se perjudiquen no yendo a la escuela porque el gas ha llegado hasta las 63 donde yo vivo nada más señorita esta es la palabra de otra de las personas detenidas aquí se mezclaban versiones entre quienes dicen no participó de saqueos participó de saqueos anoche pero bueno, en medio de todo este caos la verdad es que nada parece estar claro no 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 y por supuesto los manifestantes aquí los agreden, dicen no, fíjense en sus bolsos, traen piedras, por qué traen esos elementos, los traen para generar violencia. Bueno, ahora se iniciará un proceso judicial para cada uno de ellos en medio, repito, de una situación institucional, la verdad, muy muy delicada y muy incierta en este país. Gracias.